Pichincha Universal 8 con 39 minutos, 8 horas 39 minutos. Estamos ya conectados vía Skype con el economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Y claro, la primera interrogante es la que ya acabamos de escuchar. ¿Cómo se va a enfrentar la crítica situación que viven especialmente los pequeños comerciantes, los vendedores informales, los que buscan su sustento día a día, hora tras hora, y que hoy por la noche se encuentran obligados a permanecer en casa, como lo estamos prácticamente todos los ecuatorianos? ¿Qué hacer entonces, economista? Bienvenido a Punto Noticias. Buenos días, Washington, y muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia también que tiene la importante radio. Sí hay que mencionar varias situaciones, y creo que debemos de comenzar analizando también por varias declaraciones, especialmente el señor ministro de Finanzas, tanto en la noche de ayer como también en la mañana, en donde de una manera muy, muy sorpresiva, se ha mencionado seguir priorizando los temas financieros del país, por sobre también los problemas posiblemente causados por la crisis de la pandemia que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Más aún todavía, hoy en la mañana, escuchamos claramente de que las directrices por parte del Ministerio de Finanzas estaban en torno a seguir con un Estado en austeridad, es decir, con un recorte del presupuesto general del Estado, y también que conlleva también a una reducción de sueldos y salarios por parte también de los servidores públicos. Ahí quiero mencionar un aspecto fundamental. Creo que el agradecimiento y las felicitaciones que nosotros debemos de darle, sobre todo también a los servidores públicos de la salud, es evidente, ellos se están arriesgando absolutamente no solamente una situación en su parte laboral, sino una parte fundamental que es su salud, ¿para qué? Para brindar el apoyo y el servicio que se debe de proporcionar a la ciudadanía ecuatoriana. Servidores públicos que han sido atacados durante tres años consecutivos por parte de diferentes analistas, de diferentes actores, de diferentes grupos económicos, y que conlleva también al hecho de nuevamente de repensar cuál es el papel del Estado en la sociedad. Un papel que, como vemos actualmente, es indispensable. Quiero comenzar primero analizando el primer factor que nosotros ponemos como Instituto de Investigaciones Económicas, sobre el hecho de tomar a la política monetaria también como una de las, de las posibles cartas que tenga el gobierno nacional. Mire, desde prácticamente el año 2018, desde agosto de 2018, con la famosa ley de incentivo productivo, no ha hecho más que disminuir sobre todo los ingresos estatales, y que nosotros hemos enfatizado en todos los espacios también que se nos ha proporcionado, de que este no es un problema que está viviendo el Estado de gasto. O sea, siempre se nos hace pensar que es un Estado grande, que no hay el gasto para sostener un Estado grande, un Estado obeso, etc. Y además con funcionarios que no trabajan, con funcionarios públicos que no hacen nada, que para qué se tiene también esos funcionarios públicos. Bueno, sabemos que no solamente el tiempo da la razón, a todo lo contrario. Más bien hemos visto que los funcionarios públicos, por ejemplo, en este instante, en este momento, son uno de los pilares fundamentales para poder contrarrestar también la crisis. Pero vamos a analizar un poco también el tema también de las propuestas que nosotros tenemos como Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, en el año 2018, a más de disminuir los ingresos el Estado, ¿y eso por qué motivo? Porque se prioriza muchísimo los impuestos, sobre todo que son regresivos, hacia los impuestos progresivos, como el impuesto a la renta. Se pone también una camisa de fuerza sobre el tema de la política monetaria. ¿Y esto qué es? Es que se prohíbe absolutamente también el financiamiento por parte del Estado, sobre todo, por ejemplo, del Banco Central del Ecuador. Y cómo se establece ese financiamiento a través de las reservas internacionales. Estamos viendo que todos los países del mundo, absolutamente todos los países del mundo, incluyendo los de los ejemplos de muchos de analistas neoliberales, buscan el apoyo al Banco Central del Ecuador para un buen manejo de la liquidez en este aspecto de una crisis, y de una crisis que no es solamente del Ecuador, sino que es del mundo. Pero nosotros tenemos esa camisa de fuerza todavía que nos conlleva también a que no podamos tener recursos disponibles. Y recursos que pueden estar enfocados directamente, por ejemplo, que a la contratación de posibles, digo, de posibles también funcionarios extras que necesite esta crisis. No sabemos si es que el día de mañana, en un momento que colapse también el sistema de salud, las proyecciones que estaba revisando realmente son demasiado, digamos, nos levantan muchas alertas. Y estas proyecciones deberían de contemplar también una planificación efectiva por parte del Estado. Esto debería de tener contemplado también toda la liquidez que nosotros podemos tener para manejar cualquier tipo de eventual proceso de crisis y sobre todo para saberla manejar adecuadamente. Entonces, si es que nosotros tenemos excedentes de liquidez que pueden estar canalizados a través del Banco Central del Ecuador, en cierto momento va a ser necesario canalizar esos recursos para que para un posible financiamiento hacia el Estado o hacia la banca pública, etc. O sea, de diferente tipo de maneras. Recuerda, Washington, que se satanizó muchísimo el tema de lo del dinero electrónico. Bueno, nosotros ahora vemos que muchos países están implementando... Exacto, están implementando, Liz, están implementando prácticamente también sistemas de dinero electrónico para que sirvan también como medio de pago. Es verdad que tenemos también a la banca privada y la banca privada debe de contribuir también de esa naturaleza. Pero también es parte también fundamental también del Estado en un tema de una crisis en que la liquidez fluya a través también de herramientas como el dinero electrónico, que posiblemente la palabra está mal explicitada, no es dinero electrónico, son medios de pago electrónico. No es un dinero que, como decían muchas personas sin ningún tipo de sustento, de que esto iba a ser una especie como de emisión inorgánica de dinero electrónico. O sea, algo increíble, algo realmente increíble. Bueno, esto debe de conllevar desde un aspecto macroeconómico a que las autoridades monetarias conozcan realmente también de dónde pueden también tener la liquidez también necesaria para que en estos momentos puedan efectivamente sacar recursos que va a necesitar el país. Ahora, ya yéndose también al aspecto micro, creo que deberíamos de enfocarnos también en dos ámbitos fundamentales, es el Washington Audiencia, y es el ámbito de que nosotros debemos también de tener recursos disponibles para que, para, por ejemplo, primero, canalizarlos directamente hacia también el sistema productivo, especialmente, por ejemplo, a las pequeñas medianas empresas y a las microempresas. ¿Y esto cómo se podría canalizar? Bueno, hemos visto que hay sectores económicos que, a pesar de esta famosa crisis que en muchos de los momentos hemos visto que ha sido autoinducida, pero grupos económicos que han salido ganadores de la economía del país. Pero vimos que no ha habido ningún anuncio por parte también de las autoridades monetarias y del señor ministro de Finanzas en establecer, por ejemplo, un impuesto único sobre las utilidades a la banca o un impuesto único de las utilidades a las empresas telefónicas que han tenido unas utilidades realmente buenas para el periodo 2019 y que podrían contribuir directamente para reanimar también la economía del país. Pero más bien se está pensando en elevar el impuesto al valor agregado, que es lo que manifestó también el ministro de Finanzas en la mañana. Y también se está pensando en disminuir nuevamente la demanda agregada a través de disminuir los sueldos a los funcionarios públicos. Bueno, ahí sí, audiencia, Liz Washington, ¿qué le vamos a decir el día de mañana a los médicos públicos sobre el hecho de que estamos pidiendo que trabajen por nosotros, pero que el día de mañana les vamos a disminuir el sueldo? O sea, me parece algo contradictorio las declaraciones de las autoridades monetarias, de las autoridades económicas del país. Entonces, son algunas de las alternativas que se están planteando. Economista... Claro, Liz. Economista, ¿cómo entender la decisión del ministro de Finanzas... Perdón, Rosa. ¿Cómo entender la decisión del ministro de Finanzas de pagar un tramo de la deuda de capital de los bonos al 100% cuando tenemos un alto riesgo país de 6.000 puntos y cuando en el mercado los bonos están al 35%? Con esta operación que se realiza con el argumento de garantizar que en el futuro lleguen más recursos al país por vía del mismo endeudamiento, ¿quién se beneficia? ¿Qué tenedores de bonos se benefician con este tipo de operaciones? ¿Se beneficia el país o se está beneficiando a los tenedores de bonos? Bueno, es evidente que las decisiones que se están tomando no están pensadas en la mayoría de la población. Y aquí sí debemos de analizar dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es que van a cambiar las relaciones financieras internacionales en el país. Es evidente que la pandemia no solamente está creando problemas en el Ecuador. Vemos países latinoamericanos que están netamente estableciendo que sus recursos van a priorizarse sobre la salud de la población. Recordemos que sin priorizar la salud de la población, sin priorizar absolutamente también que salgamos de una manera efectiva de esta crisis, ¿cómo vamos a impulsar el aparato productivo? ¿De qué manera vamos a impulsar el aparato productivo? Si es que no vamos a tener mano de obra que va a estar totalmente calificada para trabajar, o no vamos a tener consumidores que van a tener que comprar también bienes y servicios. O sea, aquí es evidente que las relaciones internacionales en la parte financiera van a cambiar. Y una de esas es que las autoridades financieras deben de priorizar y deben de nuevo priorizar la salud de la población ecuatoriana. Entonces, si es que nosotros priorizamos pago de la deuda, y como vemos que ya se ha pagado el primer tramo de la deuda, que son más de 340 millones de dólares, de los 1.200 millones de dólares que estaban establecidos, no vemos una priorización efectiva sobre qué es sobre la crisis que estamos atravesando. Es indispensable, es indispensable que el ministro de Finanzas y su equipo económico replanteen absolutamente también sus decisiones. Vamos a ver que lastimosamente las decisiones que se van a tomar en estas semanas y en estos días van a tener repercusiones sobre la sociedad y sobre la sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo. Ahora, economista, ¿quién nos puede decir que esos bonos, que los tenedores de esos bonos, no sean gente vinculada a la propia banca ecuatoriana? Porque ya tenemos experiencias sobre este tipo de negociaciones. Se paga al 100% cuando en el mercado están en el 35%, significa un pingüe negocio para los sectores y las élites económicas de nuestro propio país. Ya lo sabemos, ya ha pasado anteriormente en el Ecuador. Esto significaría una indolencia tremenda frente a la crítica situación que vive actualmente el ecuatoriano, el servidor público, el servidor privado, y que vivirá posteriormente post-crisis sanitaria economista. Bueno, yo creo que el análisis sobre estos pagos posiblemente deberían de ser mucho más efectivos en un par de días. ¿Por qué motivo? Porque todavía yo estoy con la esperanza de que se tomó una decisión efectiva, tomando en cuenta que posiblemente podría haberse dado una recompra de los bonos. Pero con las declaraciones que está dando el ministro de Finanzas el día de ayer y hoy en la mañana, cada vez me alejo más de esa posibilidad. De todas maneras, esperemos a ver el día de mañana qué es lo que pasó efectivamente también con todo este pago planificado para analizar efectivamente. Pero si es que no se da una recompra de los bonos por parte del Estado, las decisiones que prácticamente que se tomaron fueron decisiones que beneficiaron a los tenedores de los bonos y que nos van a causar también problemas de liquidez en la economía. De todas maneras, insisto, hay mecanismos internos que nos podrían ayudar también a manejar una liquidez de una manera más efectiva. Me desconcerta tremendamente que nos vivemos por dogmatismos por parte de, sobre todo, analistas de una tendencia más neoliberal que establecen que posiblemente el Banco Central del Ecuador u otras instituciones no puedan prestar en estos momentos dinero al fisco para seguir manejando una liquidez de manera efectiva. Entonces, o sea, realmente creo que es indispensable seguir llamando la atención y lógicamente también alertando también a la población sobre las decisiones que se están llevando, que se están tomando a cabo actualmente. Economista, el gobierno actual o la administración gobernadora actual ha sido una de las que más ha acudido al endeudamiento. De las cifras anunciadas ayer por el ministro de Economía, no todo lo que se está pidiendo como deuda va a ser destinado precisamente al manejo de esta crisis. Esto ha ido paralelamente con una desinversión pública que ha generado desempleo, que ha generado falta de obras, que no se evidencian. ¿Cómo explicar por qué se acude a tanto endeudamiento y en qué se ha destinado o a qué se ha destinado esos recursos? Bueno, esa es la principal pregunta que yo también me hago y que creo que ustedes también como medios de comunicación siempre deben de enfatizarle al señor ministro de Finanzas y a su equipo económico, porque vemos que ha habido un endeudamiento agresivo por parte también del país. Mire, vamos a poner estos ejemplos que generalmente también los analistas, sobre todo de corte neoliberal, no saben poner, a pesar de que la economía es mucho más complicada que establecer con tal vez el manejo de una familia o de una casa. Pero imaginémonos una situación. Usted sin deuda a un banco para comprar o tiene un préstamo a un banco, lo que hace es lógicamente establecer dos puntos de vista. O bien lo tiene como capital de trabajo, pago de deudas, o salir de alguna crisis también respectiva. O bien incrementa también sus activos en su hogar, es decir, se compra un vehículo, hace mejoras en su vivienda, etcétera. Entonces, realmente el incremento de los pasivos no es que es tan malo, pero cuando se evidencia también que hay un incremento de los activos. Acá hemos visto que los pasivos han ido aumentando, han ido disparándose, pero no hemos visto o evidenciado también un incremento de esos activos que van a reflejar también el endeudamiento que nosotros tenemos. Es más, el año 2019 el gobierno se van a aglorar, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque había disminuido el gasto en inversión. Y vemos también que en enero y febrero, ¿no es cierto?, a principios de este mes y finales del mes de febrero, también establecía que había sido un éxito haber bajado la masa salarial por parte del gobierno. Y yo no entiendo por qué motivo también e inmediatamente sale a decir también las autoridades económicas de que se están haciendo medidas anticíclicas cuando es todo lo contrario que se está haciendo también en la economía del país. Entonces, o sea, realmente es grave, es muy grave y es desastroso. Yo creo que estamos a tiempo de cambiar y yo creo que las autoridades económicas deben tomar en cuenta que no solamente se está ahorita causando un problema dentro de la economía del país, sino que hay una crisis sanitaria que debemos enfrentar. ¿Qué esperemos? Y como hemos visto en la mayoría de las ciudades del país, en la mayoría del Ecuador, la población se ha concientizado, ¿para qué? Para evitar precisamente también que hayan más contagios. Pero si es que la pandemia y la crisis por esta pandemia tiene un crecimiento exponencial. Realmente lo que me preocupa es que no tengamos la capacidad de salud para poder enfrentar también esta crisis. Muchas gracias, muchas gracias al economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, por haber atendido esta llamada. Son las 8.58, parte final, diseña de nuestro espacio de entrevistas en Punto Noticias. Y como decía el economista Rosero, ¿quién quita que la crisis económica que nos venga luego de superar la crisis que la superamos, la crisis sanitaria, sea peor que la que actualmente vivimos los ecuatorianos? Son momentos muy complicados. Liz, nos despedimos. Y son momentos que afectan no solo a la población más vulnerable, afectan a todos, porque con este tipo de novedades, de anuncios afecta el estado de ánimo. Imagínate la gente en cuarentena, sin saber qué va a pasar en el futuro, sin saber cómo se va a financiar en el futuro. Y encima este tipo de anuncios por parte de las autoridades económicas, pues sí dejan o generan mayor preocupación. Es lamentable. Vamos a ver qué pasa. Nos despedimos, amigos. Les agradecemos, como todos los días, por la gentileza de su sintonía. A las 12 horas nos volveremos a encontrar en la segunda entrega de Punto Noticias. Contigo, Guacho, hasta las 17 horas. El economista Rosero, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. También está en casa guardando la respectiva cuarentena. Y a los amigos oyentes, a quienes nos siguen a través de redes sociales, por favor, a quedarse en casa.